A Contra del Toro A Contra del Toro Cuevas de San Marcos Cuevas de San Marcos está situada al norte de Antequera y linda con la provincia de Córdoba y el pantano de Iznájar, el más grande de Andalucía Antes de independizarse de Antequera, en 1806 se conocía como Cuevas Altas y también por Ciudad de Velda, por la cueva que hay en su sierra El pueblo recibe hoy el nombre de su patrón el Evangelista San Marcos Hasta la construcción de la carretera Cuevas estaba poco comunicada con otras poblaciones y sus habitantes debían tomar una barca para cruzar el río Genil La localidad posee un rico patrimonio tradicional que se evidencia en su rica gastronomía y en fiestas como los carnavales, la Semana Santa y las Candelas las procesiones de los auroros, los jueves de compadres y el arremate fiesta que pone fin a la cosecha de su principal fuente de ingresos la aceituna El enorme repertorio de canciones y distintos bailes autóctonos hacen de Cuevas de San Marcos una auténtica joya cultural a mostrar Cuéntanos un poco de ti Nombre, edad, profesión Me llamo Juan Benítez Sánchez Tengo 77 años ya mismo, el mes que viene Nací en 1944, el 17 de abril y soy catedrático de lengua y literatura de instituto Yo me llamo Dolores Arisa Benítez Tengo 76 años Nací en el 44 A la profesión, pues, yo amo de casa Zenoveva Repugio Benítez Edad, 71 años Profesión, amo de casa Me llamo Rafael Rubano Nací en el 1900 En el 244 Tengo 76 años Y me dedico siempre en el campo Porque es un pueblo rural Y nos hemos criado en el campo Trabajando desde que podíamos Me llamo Carmen Roldán López Y nací en Cueva de San Marcos Y tengo 73 años Mi profesión, como dice Dolores Mis labores Mi nombre, Teresa Gómez Henares Nací en el año 40 Y tengo 81 años Y nací en Cueva de San Marcos Y nací en Cueva de San Marcos Profesión, pues, mientras que estuve nueva En el año 40 Aquellos niños que no iban a la escuela Estaban todos los días en la calle Y los que íbamos a la escuela Cuando nos setábamos Es la palabra que se dice aquí Ausentábamos, será Me imagino yo Pues también jugábamos Estábamos todos los días en la calle Y disfrutando Porque efectivamente No teníamos ninguna otra obligación Y nuestros padres nos dejaban Porque no había problema Ni peligro ninguno Cuando yo era niña Pues en mi casa Había mucha gente Mucha gente Porque yo soy Todas sabemos Siete hermanos Siete Siete hermanos La cual No hemos pasado muchas faltas Porque teníamos un abuelo Que tenía árbol No es que tuviera ninguna grandeza Pero tenía árbol Entonces Todas las familias Los cinco hermanos Que tenía Los cinco hijos Que tenía mi abuelo Pues todos estaban acoplados En la misma casa Entonces estaban Tres familias en la casa Pues la vida era Regular Pero vaya Yo no la he pasado más Porque era niña sola Mi madre Cosía para la calle Mi padre tenía su sueldo En el campo Y yo He estado bien Pero claro Estábamos viviendo En una casa Tres familias Y vi a mi madre Mi tío Y su mujer Y mi abuelo Todos en la misma casa Yo no puedo quedarme De la vida No puedo quedarme Porque siempre He tenido Para bien decirles Casi lo que he querido Una vida muy dura Porque yo Porque yo Antes de eso Pues Yo salía de la escuela Me iba con Mis chicos Al sol En fin Salía Con otras ilusiones Que yo siempre He sido Paciente del campo De los animales De las cosas esas Bueno pues Yo tuve una vida Muy bonita También En lo pobre Pero muy bonita Mis padres Eran muy buena gente Muy buenas personas Pero Económicamente Pues Estaba muy mal Mi padre trabajaba Mi madre también Mi madre trabajaba En las casas Me encalaba Bueno de todo lo que De todo lo que Le llamaban a las casas Pues Ella iba Éramos dos hermanas Y no Bueno No Falta Falta tampoco Acostarme sin comer No Pero tampoco había Muchas cosas Éramos felices Porque yo Lo que recuerdo Es Que Éramos cinco hermanos Pero yo era la más pequeña Yo estaba Muy añorada De mi De mi familia De mis hermanos Pero Los años eran Muy difíciles Pero Mi madre era muy fuerte Trabajaba mucho En el campo Pero No solo de aceituna Sino también De arrancando Versa Arrancando Lleros Que hoy ya Eso no existe También iba A cegar En fin Y mi padre Que era de gañar Toda la vida Entonces No lo pasé Pasamos muy mal Pero tampoco Se estaba bien Porque se ganaba Que yo recuerdo Muy bien Doce pesetas Mi padre Y mi madre Es ahí Entonces Los años Fueron muy difíciles Porque claro En el año Que yo nací Fue En el año Más difícil En el año 40 Que es cuando Vino la proguerra Y lo pasé Muy mal ¿Dónde jugaba? Pues normalmente Nosotros jugábamos En la calle La calle Era nuestro Gran campo De recreo Y ahí Hacíamos Todo tipo De juegos Porque Ya digo No había peligro Ninguno De vez en cuando Sobre todo Por la tarde Era cuando venían Nuestros padres Con las bestias Que llamábamos Los mulos Los caballos O los asnos Los animales De labranza Y entonces Era cuando Podía haber Cierto peligro Al acercarse A los mulos Pero mientras tanto Estábamos jugando En cualquier esquina En cualquier plaza O en cualquier calle Sin peligro ninguno Y sin problema alguno Pues mira Jugábamos Lo que antes Eso Jugábamos A las chinas Jugábamos A saltar a la comba Jugábamos Esas cosas Jugábamos A los corros Y eso Jugábamos A los recontes Porque otras cosas No había Como no había tele Ni había nada de eso Jugábamos Como se los ni íbamos A jugar a esconder Nos matíamos Detrás de las casas Eso es lo que jugábamos Que es lo que había Jugábamos Jugábamos en la calle Jugábamos a los chinos Jugábamos Al pinganés Que les decían Con eso Luego A saltar Con la comba Saltábamos Y Otras cosas Eso es lo que había antes De más chicas Mira Jugábamos A la china Como se decía La canica En sitios Como el pueblo Estaba Tuvía Que no estaba De la forma Que está Había muchos ojos Muchas cosas Y el que medía La china Después Se recompensaba Con otra Y esas cosillas Y eso Al rededor De la calle Teníamos que tocar Un árbol Y si te cogían Antes Pues Ya te quedabas tú Para correr Detrás de los otros Por la noche Como se podía ir A la noche De San Juan Había una casa Que se podía entrar Porque antes Como tenían las puertas Abiertas No había llaves Ni a Viena Entrábamos Mis amigos Entrábamos por ahí Y salíamos Por la otra calle Nos perdíamos Por allí Y jugábamos A resconder Y por allí Nos escondíamos Y eran cosas Que Que es lo único Que teníamos Si no teníamos Otra cosa Pero nosotros Lo pasábamos bien Yo fui muy feliz Cuando Era chica Y eso Que no teníamos Grandes cosas Pero era muy feliz Pues mire Jugaba mucho Me gustaba mucho Estar en la calle Pero luego Siempre me estaban Llamando Pero me gustaba mucho Entonces Tenía una amiga Que tenía una casa Muy grande Y tenían unos patios Muy grandes Entonces allí había higuera Y teníamos columpios Y aquello Es que yo me volvía loca Pero también Me gustaba Mucho Todas las tradiciones De Porque venían muchos Le decían Mangurrinos Y yo me iba Detrás de ellos Divirtiéndome Que venían Con un perrillo Un monillo Un De esto Un camello Y yo aquello Me dislocaba ¿Dónde quedabas Con tus amigos Cuando eras adolescente? Ya digo Que nosotros De niños Jugábamos En la puerta De las casas Y nos veíamos Después de desayunar O después de Merendar Pero de jóvenes Sí era un poquito Más complicado Buscábamos Qué amigo tenía Un pick-up O pick-up Quien tenía discos Y nos citábamos En un lugar concreto Que solía ser Precisamente En la casa Que alguien podía ofrecerla Íbamos al cine Que eso es lo que se hacía antes Y a las casas Reunirse Y hacer fiestas Es lo que se hacía Pues quedábamos En el paseo Ahí en el paseo A la vera de la iglesia Ahí se paseaba Para arriba y para abajo Dabamos vueltas Y ahí Buscaban los novios Pues nos quedábamos Como siempre había cañaverales Y cosas de esas Nos íbamos Hacíamos caballos De estos De grea Y nos entreteníamos Por ahí Por las cosas Cuando ya era así Más mayorcita Quince O por ahí Pues sí Nos íbamos al paseo El paseo era de tierra Allí los muchachos Nos perseguían Porque tú no te podías parar Con un niño Porque los padres te comían Y el paseo que tenemos Era tan bonito Tampoco lo teníamos Era todo de tierra Eso sí Había unos árboles Muy bonitos Muy bonitos Pero tierra Que te ponían los zapatos Y allí El muchacho que te gustaba O que tú le gustabas A él Pues venía Se acercaba Y una Corriendo Era correr A quitarse Del humo del muchacho Luego volvía otra vez Y a poquito a poco Pues ya ibas conociendo Esa persona Que realmente la conocía Porque vivíamos todos En el pueblo Y era el sistema De la juventud de antes Esa inocencia Que teníamos nosotros Que no te podían Ni dar un besito Ni tocatear Nada de nada Chicos A palo seco Chascarrillos Que le decían Y si no jugábamos Con las manos A juegos de manos En las casas Como el florón O también Que decían Veo veo Que veo Y si perdías Pues a lo mejor Te decían Mira pues pon Cuatro patas en la pared Como niña Pues claro Una era más lista Y entonces decíamos ¿Y eso cómo puede ser? Pues claro La que era más lista Cogía una silla Y la plantaba Eso eran los juegos Claro Si es que no había nada Ni tele Ni radio Nada No había nada ¿Cuándo y cómo Escuchaban música? ¿Y qué música? Nosotros teníamos Muy pocas posibilidades De oír música Porque casi no teníamos Radio ninguna Y ningún otro tipo De instrumentos Quizás de mi pandilla De amigos Había dos que tenían radio Y nos íbamos De vez en cuando A oír la música Y normalmente Era música Andaluza Tipo popular Tipo folk Luego ya Cuando efectivamente Aparecieron los picards Pues cada uno Se hacía con uno O dos Discos pequeños Y los uníamos todos Y nos íbamos a bailar Y escuchábamos Primero la música Y luego bailábamos Con las personas Las mujeres que iban Las chicas que nos acompañaban Pero en música Solo esos dos momentos No, escuchábamos música Porque había reuniones En las casas Y ponían Un tocadiscos Y allí bailábamos Entonces bailaba Y ese es todo Se hacían los corros La gente cantaba Y hacían las ruedas Y otros bailaban En medio Y luego En las casas Lo que había en el radio Lo que se sentía Lo que se sentía El dibujo dinámico Con lo que había antes Y esas cosas Era más antiguo Yo vivo casi todas las noches Al cine Y entonces Decía Bueno, y esta película La has visto Es para aprenderme la copla A mí siempre me ha gustado Eso Y me aprendí a la copla En dos o tres días Que se echaba la película Me la aprendía Unas veces por pedazo Unas veces Entera La fiesta La fiesta Que se llama El arremate Que es una deformación No una deformación Sino una A Prostética Que se hace Lo mismo que Amoto A luego Es la fiesta Del remate Que cuando terminaba La aceituna El dueño De la aceituna Daba una fiesta Y allí se cantaba Y ese día Íbamos los niños Hacían corros Y se cantaba Y siempre que salían De misa Las mujeres hacían corros Y los niños Nos pegábamos a ellos Y oíamos la música De corros O cuando salíamos A pasear Al martillo Que se llama Y lo habéis visto Viniendo de Málaga Pues porque tiene forma La carretera De martillo Entonces allí Solían hacer Bailes de corro También Y nosotros Íbamos a merendar Y los oíamos Y no participábamos Porque hablábamos pequeños Pero sí los oíamos Nos metíamos En una casa Que es como yo Conocía a mi marido Y con un picú Que se le llamaba picú Antes Ahora es tocadisco Pero antes Se le llamaba picú Y allí Pues se ponía Y bailaban Se conocían los niños allí Si aquel muchacho Te gustaba Pues allá Iban más veces En fin Era una forma de Y eso Pues Ádamo Ádamo A mí me encantaba Ádamo Es que ahora todavía Lo canto En el móvil Estoy fregando platos Y me lo pongo Porque es que La añoranza Me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabes? Pues Lo normal Era romance Eran las coplas Que se cantaban Porque Unas sabían Unas coplas Otras sabían otras Y entonces Nos reuníamos Y ya claro Esas cosas Ya de la niñez De los cinco De los siete y ocho años Ya éramos más grandecitas Y ya Coíamos Y aprendíamos más Porque venían hombres Con papeles Vendiendo aquellos papeles Y entonces eran romances Como la de Gerineldo O como Otras que hay Ahora mismo no Pero vayan El libro la tengo Que yo el libro Por supuesto Me lo sé todo De punta a punta ¿Qué música Te gusta escuchar ahora? Bueno Yo soy Un melómano Exagerado Y yo estoy Todos los días Escuchando música Me encanta Toda la música Pero ahora mismo Fundamentalmente Me gusta La música clásica La música gregoriana Y la música popular Una noticia He entregado A la Real Academia De Nobles Artes Antiguera Que yo soy Numerario Doscientas cintas Recogidas En toda Andalucía De folclore popular De cada Autóctono De cada pueblo Y lo he digitalizado Para que no se pierda Lo he cedido A la Real Academia De Nobles Artes Entonces La música esa Me encanta Ahora Ahora como las músicas Antes las músicas Eran de otra manera Ahora las músicas Son distintas Ahora es que me gustan Las antiguas Las músicas antiguas Me gustan Lo que había antes Las músicas de antes Estas son las que me gustan Los dos dinámicos Otros como es Rafael Manolo Cobás Los que me gustan Y eso siento Porque como ahora Hay vídeo Y eso pues Lo pones en un ordenador Y lo escuchas Hombre Salido de De la música Me gustan todas Porque Yo veo La música como Como Muy diferente Al que Al que no la siente Yo la siento La música Y cada música Tiene su Su Orien Si a ti Te gusta El Poner El merengue Al otro Le gusta El paso doble ¿No? Y todo Tiene Su Mérito A mi me gusta Sabina Me encanta Todos los días La escucho Y Y me gusta Roberto Carlos Son Músicos De nuestra época Pero Diferentes A A la juventud De hoy en día Que a mi me parece Muy bien Que le guste La música A los jóvenes Pero a mi me gusta Me gusta Esos dos muchísimo Y es la que pongo Todas los días Yo tiro A lo antiguo A los El cante flamenco Como camarón Como Entonces Como eso Yo Mi marido Que va a descanse Lo llevaba De gustarle esas cosas Porque me llevó A Rute A ver la peña Cante flamenco Entonces Eso es lo que a mi me tira Aunque hoy ya Esto que hace No No Yo en estas músicas No Yo a mi me tira Lo antiguo ¿Qué música es autóctona Del lugar? Esto es un Muy complicado saberlo Porque En cada pueblo De los que yo he ido A encuestar Creen que lo que hay allí Es suyo propio Y es mentira La música popular Se ha ido extendiendo Como el agua Se va extendiendo Sin problema ninguno Gracias Creo yo A varios factores En cuevas Lo que si es autóctono Es la capacidad Que ha tenido Para Aceptar Y asignar Todo lo que ha venido El hecho de ser Un pueblo muy aislado El último pueblo De la provincia de Málaga Y El que ha tenido Unas carreteras Muy malas Antes tenía Dos Carriles Prácticamente Dos Realengas Realengas Como dicen aquí Y La mayoría De nuestro contacto Ha sido siempre con Córdoba A través de una barca En el río Genil Entonces hemos sido Un pueblo muy aislado Y lo que ha sabido hacer Es conservarlo Por eso cualquier baile Cualquier música Que le traía Lo conservaba Y por eso tenemos Esta riqueza tan grande Y digo que 86 bailes de coro Y me quedé atrás varios Porque no No se le olvidaba Aquí Lo he grabado todo Y el CD y demás Es mucho Para un pueblo tan pequeño Pero romance Hay montones Y Canciones religiosas Muchísimas Entonces es un pueblo Que ha sabido Conservar la música Si son muy autóctonas Eso sí Las coplas de Murga Aquí en el Carnaval Hay unas murgas Muy bonitas Y esas coplas de Murga Que yo también las tengo Publicadas y recogidas Si eran autóctonas Y propias de aquí Además teníamos Nuestra Melodía propia Porque lo que se hacen Ahora en muchos sitios Es coger una canción De moda Y le ponen Ahí inventan la letra Pero aquí no Aquí existía una melodía Que por ejemplo Era La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Entonces lo que tenían Que inventar Era la letra Pero la música Ya le valía Cada año Pues de aquí Los auroros Los que salen con la aurora Que salen Bueno, antes salían El año entero Pero ahora salen En el mes de octubre Que es la Virgen de Rosario Y salen por la mañana Trempano Rezando Rosario Por la calle Y cantando la aurora Yo me acuerdo Que estábamos sentados Mi hermana Mi padre Mi madre y yo Y a lo lejos Sentíamos un corro Ya nos picaba El cuerpo nos picaba Nos picaba el cuerpo Para salir Y mi padre decía Esta noche no se sale ¿Sabes alguna letra propia De esta zona? La verdad es que Debería sabérmelas todas Porque las he recogido Hay un villancico Que creo que no se da En ningún sitio Por lo menos yo No lo he encontrado En ninguna parte Que por lo menos Un poquito podía cantar Porque es un estribillo Muy pegadizo Y además muy interesante Es dale, dale, dale 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 muchacha Al pandero Dale, dale Dale, dale 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 como yo le di Adiós que me voy Adiós que me fui Por la calle Vao viernes De las siete pellizas Y su madre está en la cama Porque no tiene camisa Esa es muy antigua De Rosario de la Aurora Y cada vez que rezan Un misterio Cantan en una estación Cantan la cumpla De los cielos Vamos a ver De los cielos bajo Una paloma En Santo Domingo La vieron volar En el pico Vieron que traía La cincuenta rosa La cincuenta rosa Del santo rosa De los poeta del pueblo Los cabizos y ya no están Le dedico este homenaje Le dedico este homenaje Pa' poderlo recordar Y aquí nació Antonio Bruno Y el canónico También Y Fraquito el regalón Y como fueron tan buenos El cielo se los llevó Si algún día Sube al cielo Y lo quieres escuchar Donde haya chistes o cante Donde haya chistes o cante Allí lo encontrarán Los hombres son de papel Y las mujeres de caña Siendo los hombres tan finos Las mujeres los engañan Con los caracoles, coles Los caracolillos Con los caracoles, coles Te quiero un poquillo Te quiero un poquillo Te quiero de veras Con los caracoles, coles Las caracoleras Castillo que está en un cerro Y no le ponen puntales Esta pique que se caiga De los malos temporales Ya vienen los malos leones Por la esquina del farol Y ya la red en canocio Se la alegra el corazón Se la alegra el corazón Y aunque sea por la tarde Corazón que no se aleja De ser de mala sangre Dicen que no se querer Dicen que no se querer Enseñame tú que sabes Que horas de caridad es Enseñar que no sabes A la flor del romero Romero verde Si el romero se seca Ya no florece Ya no florece Ya no florece Ya floreció A la mata de romero Y hace el sexo Mi novio está en un cortillo Y hasta el domingo no viene Quien se le ha operado Que tanto me lo entretiene Con los caracoles, con los caracoles Con los caracoles, con los caracoles Te quiero un poquillo Te quiero un poquillo Te quiero un poquillo Te quiero un poquillo Con los caracoles Con los caracoles Con los caracoles Con los caracoles Con el maravilloso sabor de boca de los dulces Y el arrasoli autóctono Con el conocimiento y ayuda Del catedrático Juan Benítez La sonrisa y simpatía de Dolores La hospitalidad de Genoveva La cercanía y gusto por el cante de Rafael La elegancia de Carmen Y la jovialidad y alegría de Teresa Sin duda, hemos tenido el placer De conocer un excepcional pueblo Con un tesoro cultural bien conservado Por renacer